Hola, mi nombre es Oscar Monzón y soy docente en el curso de Fundamentos de la Comunicación y hoy quiero hablarles acerca de las barreras de la comunicación. Se le llama así a cualquier perturbación que sufre el mensaje en un proceso comunicativo. Esta alteración se puede dar en cualquiera de los elementos del proceso, sea el emisor, el canal, el mensaje o el receptor. Las distorsiones pueden ser del sonido en la conversación, de la distorsión de la imagen en la televisión, la alteración de la escritura en un documento, la afonía del hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa o la distracción del receptor, entre otras barreras. Se clasifican principalmente en cinco, físicas, semánticas, fisiológicas, psicológicas y administrativas. Podríamos encontrar otras barreras con otras denominaciones, pero que se encuentran incluidas en las que hemos mencionado. Por ejemplo, dos personas conversando y se escucha el ulular de una sirena, el ruido de un avión o la distancia que hay entre estas personas, la falla o deficiencia de los medios que se utiliza para transmitir un mensaje, sea un teléfono o un micrófono, la grabadora o la imagen en la televisión. Estas barreras se presentan cuando el mensaje se elabora con palabras cuyo significado no es entendido, por los que intervienen en el proceso comunicativo. No hay precisión en las palabras y el significado se presta a interpretaciones. Hay que decir que el significado de las palabras cuando hablamos o escribimos está en función de un contexto social o cultural. El cambio de significación genera una barrera semántica. Por ejemplo, que un médico le explique a un ingeniero la enfermedad que éste padece o que el ingeniero enumere a un abogado lo que necesita para construirle una casa. Son aquellas que impiden emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje debido a los defectos fisiológicos del emisor o del receptor. Tales defectos pueden afectar cualquiera de los sentidos, oído, vista, el gusto, el olfato o el tacto, ya sea en forma total o parcial. Una persona sordomuda, por ejemplo, tiene limitaciones para poder comunicarse de manera efectiva. Depende de la situación psicológica particular del emisor o del receptor de la información, ocasionada a veces por el agrado o rechazo hacia el receptor o el emisor, según sea el caso, o incluso al mensaje que se comunica. Igualmente, la deficiencia o deformación puede deberse también a estados emocionales, temor, distresa, alegría, o a prejuicios para probar o desaprobar los mensajes. No lo lea, no lea lo que está escrito o no entienda lo que oye o lo que lee. Se originan en organizaciones que están mal estructuradas, existen inadecuadas relaciones entre sus integrantes, los canales de comunicación son deficientes y las personas no obedecen a normas claras dentro de la organización. Los niveles de jerarquía no están bien definidos y hay desconfianza, temor, celos profesionales. Padece, prevalece la comunicación impersonal y hay mucha sobrecarga de información. Por ejemplo, cuando una secretaria transmite un mensaje a otra secretaria y estas secretarias cuando hacen llegar el mensaje a los jefes no lo hacen con la claridad que corresponde.